El propio secretario general de la ONU priorizó los temas que ocuparán la agenda de la Asamblea General del Organismo. La crisis migratoria que enfrenta Europa debido a la situación en el Medio Oriente será un tema clave para los miembros de las Naciones Unidas durante la edición 70 en su encuentro anual. En Siria los militantes están violando todas las leyes de la humanidad. Mi representante especial en la región continúa los esfuerzos, pero la responsabilidad para acabar con esta horrible situación recae en las partes, los vecinos y las fuerzas externas que están contribuyendo en este conflicto. Moon también insistió en la importancia de la visita del Papa Francisco con quien se reunirá por cuarta vez y donde temas como el cambio climático y la pobreza serán discutidos a fondo. Hemos discutido varios problemas, entre ellos cómo acabar con la pobreza y la migración, así como los refugiados durante nuestra última reunión. Y lo más importante, el cambio climático. Yo aprecio mucho su humildad, es un hombre humanitario y esperamos que envíe su guía espiritual a todos los países miembros de la ONU para aprovechar esta oportunidad para comprometernos de nuevo con los principios y propósitos de esta organización. Que celebra 70 años de su fundación. La celebración reunirá a más de 150 líderes mundiales, quienes harán parte de la implementación de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible y renovarán su compromiso con una organización que busca promocionar la paz y la reconciliación. Temo que el mundo hubiera sido más sangriento y mucho más trágico sin las Naciones Unidas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.